felicidades amiguito con capacidades cognitivas limitadas acabas de revolucionar tu carrera delictiva y ahora incursionas en la compra almacenamiento y distribución de lechuga así que esto es mejores motos para el dealer comenzamos con el salario mínimo para no afectarte económicamente por tu emprendimiento la mejor opción es la ws 150 sport la sacas con tu crédito dando un enganche mínimo obviamente no la vas a pagar si acaso abonas tu primera semana esta moto al igual que tu skin café es la predeterminada para el trabajo de dealer es fiable capaz de entrar a terracería tiene una cajuela para llenarla de tus productos y una parria funcional para un top case en donde puedes poner un kit de supervivencia como un bote de agua un bolillo un álbum de corridos hurrados y un cupón de descuento válido en cualquier oxo si tienes miedo a que un retén te pare no te preocupes los plásticos de esta moto tienen tanto espacio que puedes meter cualquier cosa adentro sin mucho problema así cuando te revisen será más difícil encontrar algo ilícito y si te descubren descuida en menos de 48 horas estarás libre las leyes de méxico te protegen más a ti como delincuente que los afectados de tus acciones si no quieres ser muy genérico tienes que personalizarla a tu gusto los plásticos de colores metálicos luces y un gusto raro hacia la pintura fluorescente demostrarán los efectos psicodélicos de la lechuga que repartes no olvides ponerle cinta en los faros esos ojos enojados para demostrar que eres una persona peligrosa por cierto que onda con los usuarios de motonetas porque cuando van con sus parejas van como dos ranas apareándose se ve chistosa la forma incómoda de manejar no pierden el tiempo hasta manejando quieren reproducirse ahora si tu negocio va creciendo tienes que subir de categoría dejarás de tener una moto genérica y pasarás al siguiente nivel con la yamaha biwis las antiguas son excelentes y muy modificables pero tienes que demostrarle a tu barrio que no eres un dealer cualquiera está de más decir que ya no se venden y por su precio elevado no te vas a permitir comprarla por lo que tienes que recurrir a la violencia y robar alguna déjame hablarte un poco de la moto para empezar te puedes encontrar distintas variantes si tienes que escapar de la policía constantemente te recomiendo la antigua dos tiempos vivo y 100 con una aceleración brutal característico de estos motores te puedes escapar entre callejones y calles reducidas si el robot transeúnte no es lo tuyo entonces ve por la biwis 125 es cómoda fiable de manejo refinado existen muchísimos accesorios de buenas marcas para ambos modelos por lo que en refacciones no vas a batallar si eres un dealer de nivel 3 de esos que ya no reparten sólo supervisan que todo está en orden ya no necesitas una motoneta necesitas una itálica dm 200 también es la moto que los halcones o punteros suelen usar moto de trabajo con suspensión alta sus capacidades no son extraordinarias su suspensión es buena a secas no tiene el mejor consumo de gasolina ni tampoco las mejores prestaciones pero es muy modificable a casi cualquier estilo que te puedas imaginar desde scrambler a supermotor el límite está en tu imaginación hace sentir grande a los desnutridos que se trepan sobre este abrelatas lo mejor de todo es que no es muy cara por si tratando de escapar la tienes que dejar abandonada dudo que te duela perderla sabiendo que te consigues al modo de roberto otra igual ahora sí vamos con las ligas mayores la moto por excelencia del chacalón promedio esta maravillosa obra de la ingeniería moderna con olor a ax de chocolate la pulsar ns 200 símbolo de respeto para tus contrarios y de asalto para las personas que te ven en la calle lo único malo es que no podrás ver motos de alta cilindrada sin pensar que les puedes ganar en una carrera este hermoso electrodoméstico chocomilero te ayudará a ser prófugo de la justicia así como prófugo del ácido fólico recuerda que no eres completamente inútil siempre puedes servir de mal ejemplo sus buenas prestaciones te pueden servir mucho para delinquir por lo que vas a disfrutar mucho esta moto no te preocupes que de todas formas no vivirás por mucho tiempo tarde o temprano te van a desuscribir de la vida y formarás parte de una estadística nacional en donde sólo se te dará el carpetazo porque tu vida vale menos que la moto que te acabas de robar qué pasó bro te estás arriesgando a que yo sea un suscriptor menos